Bueno chicos y chicas, fijaos en estas imágenes porque desde luego lo que hacen muchas veces los aficionados nos dejan con la boca abierta y imaginaos que esto de repente lo hubiésemos visto en un Nintendo Direct mismamente en este pasado de 3, yo creo que se habrían caído las lágrimas de muchos usuarios en esta ocasión, bueno, deciros que esto lo ha creado un usuario, no os penséis para nada que esto es un juego que vaya a aparecer en Wii U, al menos por el momento, pero fijaos como un usuario llamado Crythanks en su canal de YouTube ha empleado el Unreal Engine 4 para sumarse a la corriente de crear visiones e interpretaciones propias de videojuegos y personajes célebres de la industria, con ese motor gráfico Unreal Engine 4 que da para tanto ese motor gráfico de Epic Engine, bueno, fijaos porque en esta ocasión lo que vemos es Metroid una saga que todos pedimos a gritos en nuestra Wii U, en la consola de actual generación de Nintendo consola de sobremesa en este video se nos presenta a Samus Aran en un entorno que combina la perspectiva en primera y en tercera persona con el personaje en un misterioso templo en este video se muestra también como se utiliza la morfosfera la verdad es que, hombre, jugablemente no sé cómo será porque habría que experimentarlo pero la verdad es que un título así podría ser increíble en una Wii U yo no sé por qué no contratan a este tipo de gente para, pues si necesitan ayuda, si necesitan más gente pues de verdad me parece impresionante el trabajo que ha hecho y la verdad es que, bueno, no tengo más palabras, ciertamente es un título que se ha estado pidiendo mucho, no sé si realmente veremos un Metroid en Wii U tal y como están las cosas o si ya lo veremos en la sucesora de Wii U pero desde luego es increíble por cierto, los usuarios interesados en esta demostración pueden descargar los archivos necesarios para ejecutarla en su ordenador, para que podáis correrlo en vuestro ordenador para que podáis probar dicha demo que emplea DirectX 12 y además ha sido grabada empleando un Intel Core i7, ¿vale? o sea que, ojito con esto la tarjeta gráfica que se ha utilizado ha sido una GTX 980 Ti y una memoria RAM de 32 GB obviamente son características superiores a Wii U pero bueno, quizás se pudiese hacer algo parecido, ¿no? en una Wii U os dejo el enlace, ¿vale? original en la descripción de este mismo vídeo para que podáis ver todo esto y para que podáis descargar, por supuesto, ese archivo y para que podáis probar vosotros ese Metroid en vuestro ordenador ¿qué os ha parecido? no, 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 no Gracias por ver el video.